Gente, ¿en serio? ¿Lo ha hecho un mundial? Sería guapo, ¿eh? Ahí yo creo que sí que ganaría casi cualquier país, ¿no? Sería… Pero además eso, random que te pueda tocar una compo de mierda, te la comes y te vas a tu casa. El que pierda el minuto 20 tiene que tirar su render, el que pierde el marcador de oro. Le sacas 2K, todos debajo de la torreta, aguantando… Mola, mola mucho, ¿eh? Mola mucho, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Oye, ¿por qué no lo hacen, tío? Ya que estamos… Que entre el árbitro y pite el final, literalmente. Salga ahí con un pito y haga pi… Pi, 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 pi… Todos bieeeeen. Dos, soltad, soltad el teclado. Todos. Dos. Bueno, Billy Billy, Katie Roster, primer China contra Corea del Mundial. Aquí vienen los expertos de League of Legends, los que llevan dominando toda la vida. Toda la vida, Quentin, toda la vida. Siempre ganan ellos. No hay manera de que no ganen. ¿Qué podemos hacer, Quentin? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues de momento he ido intentándolo. A ver, eso no se pierde nunca. Estaba pensando que con los fans de Azir, Oriana y Nico… Eh… La Zoe… Cuidado, porque… Yo sigo diciendo que a los dos equipos, o a los dos midlaners, mejor dicho, les gustan mucho. Cosas como el Galio, más de BDD, lo veo más complicado. Evidentemente, ellos tienen chaya, les quitas Rakan y acompañas quizá con el jungla, ¿no? Entiendan viendo cómo están siendo los drafts. El Shinoi no lo he visto menos, ¿eh? ¿El qué? Buena cosa, Quentin. Eh… O sea, Kuz era malo, pero con avaricia. Con avaricia, que sí, que sí. Es una frase de viejo, coño. Como le jodió la vida, eh, a Quentin. Vaya año, vaya año medio. ¿Te pareció malo? Pero a nivel de que tú… Si te hubieses adelantado a Kuz, ¿qué le hubieses dicho? Hubieses dicho, tío, no te entiendo. Bueno… Le hubiera dicho, menos mal que solo me quedan dos meses, como a los de ahora, ¿no? Y te vas del equipo. Eh, yo no he dicho que les quedan dos meses. Pero, Quentin, había días que no entendías… Para cambiar pa casa. Había días que no entendías lo que hacía Kuz. Sí, muchos días y no creo que fuera el único. Me dio una LCK, Kuz. No te quejes tanto. Me dio una LCK, Kuz. Venga ya, hombre. Venga ya. ¿Y cuántas le quito? ¿Y cuántas le quito? MVP de la final y a eso que le banearon tres junglas. Y aún así, MVP de la final. Basado. Por cierto, esa talilla… 98 % de posibilidades de que sea para BDD, eh. No ha jugado ni una en todo el año. Quentin, ¿quién es el jugador que más nervioso te ha puesto de la historia de los eSports? Puede ser alguien de KOI, lo puedes decir, eh. El jugador que más nervioso me ha puesto en este a los eSports. ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Pues, escucha, a lo mejor la respuesta a la gente le sorprende, pero yo creo que Toad estará muy de acuerdo conmigo. O Hades o BIM, probablemente, eh. Hostia, de verdad, tú. Hostia. Hostia. O sea… Igual es Hades, yo creo. Hades, pero creo que… Yo creo que es Hades también, eh. ¿Pero por qué es Hades? ¿Qué te pasa con Hades? Porque me vendieron una moto de un jungla normalito que… Vamos, entonces… No sé. A mí el jugador… Hailyshan también está alto. Lo dice el chat y tiene razón. A mí el jugador que más nervioso me ha puesto… A mí, Huni… En toda mi vida… A mí el jugador que más nervioso me ha puesto… Ahora dice, Coldo. No, 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 no. Que no significa… Escúchame. Que no significa que sea malo ni bueno. Ah, bueno. Simplemente… Me ha puesto nervioso… No, no voy a decir el nombre, da igual. Soy el único que cree… Decía Enfric que no. Pero es que viendo la comp… Están baiteando que se juegue la Zoe y a Gao… Que yo entiendo que con el Jace es más complicado… Apiame él. Apiame él. Apiame él. Escucha… Y se la pela. Que se van a coger algo de AP en medio… ¡Que se tiene mi padre! No me jodas. Se va a jugar algo de AP en medio, probablemente, insisto, algo como Zoe. Veremos si es Zoe o no, ¿no? Eh… Y BDD va a hacer con tres marchas con el Zed. Ya no… Dino, ya no, que le eche. Que el Zack stop, que el Zack stop. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Que el Zack stop… Ya no, ya no, si es casante, nada. Si es casante, nada. Pero… O sea, el Zack que funciona un poco, pues, como cuando en la Lek en su momento… Contreaba tanto la Sejuani como el Maosai… Con el Amuru, ¿no? Es lo mismo, chicos. Dale, dale, coño. Esto es… La Fiora. Dale, dale. Esto es Camille o Fiora para Kim, ¿se ve fuerte? Dale, dale. Así es de aquí en un puto Yorick. Dale, dale, con huevos. No, 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 no. Nada, ha salido a jugar, eh. Ha salido a jugar Katie Roster, sí, señor. Mis padres, la verdad. Evidentemente, la talilla no iba a ser para Kuz. Ha jugado creo que una en toda su carrera. Lleva ocho años jugando al LoL. Ya. Esa probablemente es una de las talillas menos flex de la historia del League. Lo que sí que está claro es que al final con los Vans, lo del Nautinus, también tiene mala pinta para el Piquem. Me estoy colando ahora. Ya, ya, estamos muy jodidos en ese sentido. O sea… Sí, 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 totalmente. No, no, nuestro Piquem es lamentable, Quentin. Ya, ya. Tengo que ganar de ver al Zack, eh. Porque en el solo Q de Corea se ve un poquito. De hecho, hay un pavo que se llama Zack, literalmente Zack, que está en High Yellow. Y ha carregado bastantes partidas. Es un personaje que, cuando es una situación como la de ahora, que los equipos no están muy acostumbrados a jugar contra él, es el típico campeón que te puede buscar pátings un poquito raros, te gankea desde sitios que de normal no te esperas, te condiciona, por tanto, un poco el cómo tienes que jugar. Y cuando juegas contra Sejuan y Maokai, este tipo de personajes en la jungla rival, que no te van a meter una presión exagerada en early, acaba siendo un personaje muy peligroso. Toad, ¿quién es el jugador de KOI que más nervioso te ha puesto nunca? Yo creo que Seath. La verdad es que sí. Te ha puesto nervioso. Sí, de esto que dices que hace Seath, ¿no? Ya. En plan de ¿por qué no se mueve con Coldo? Que se se engage, etcétera. O sea, tú has llegado a gritar en alguna partida de KOI y en tu casa todas diciendo ¿Pero qué haces? Sí, sí, sí. Viendo la Superliga para el DT, conmigo lo hizo varias veces. En el DT, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que alguna vez, a ver, es que ha habido momentos de KOI de oye, ¿qué está pasando? Hay momentos, además, es increíble cuando de repente dice ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es esto? Eso, eso sí. Mira, yo creo, yo creo, y yo soy objetivo, ¿eh? Yo creo que hay gente, casters, que son de KOI. Yo todavía lo dije. Creo que Mellado es bastante de KOI. Aquí viene un pero, espérate. Y creo que Toad es muy de KOI. Según Quentin, creo que Toad es muy de KOI. Según Quentin, ni Mellado ni yo, ¿eh? Cuidado. A ver, algún día te explicaré esto y no en directo. Bueno, bueno. Se viene palazo. Luego hay otros que no nos pueden ni ver. No, 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 no es un paro. Que no nos pueden ni ver, ¿eh? Quentin, sí o no. Bueno, esto lo dices tú y yo no te voy a quitar la razón. Así que, bueno. Yo lo que sí que sé Mindfreak es muy de KOI últimamente, por cierto, ¿eh? ¿El que es? A mí me han dicho hater de KOI muchas veces, ¿eh? Sí, sí. Tuvo un arco de hater de KOI. Mindfreak, muy hater de KOI y de Joppa. Pero bueno. A ver, yo… Y encima, fan de Doamne, lo tengo todo. Buah, es verdad. Me acuerdo el día que se puso a gritar haciendo una imitación pocharda mía. Bueno… También te digo, ¿eh? Como un día que Michael se volvió loco en Spurmaníaco, o sea… Sí, porque se puso a intentar imitarme o algo así, entendí yo. Pero a lo mejor es mentira, ¿eh? Estoy aquí de Toto. Sí, sí, algo así fue. También te digo, ¿eh? Yo intento, en la medida de lo posible, hatear a todos los equipos de Superliga por igual. A ver, Mindfreak, yo lo siento mucho. Es imposible que en el ranking de Mindfreak cualquier equipo iguale a UCAM solo por las faltadas y chistes que les haces. Es que UCAM no puede descender, man. ¿Qué hago yo toda la puta si son viendo Superliga sin poder hacer chistes de religión? Pero bueno… Algo, tío. O sea, yo no quiero que ganen, pero no pueden descender, tío. Y del Barça tampoco dicen muchas cosas malas, eh. O sea… Ah, del Barça se callaron. Se crió… Se crió yendo al Camp Nou, güey. Cuidado. Cuidado. Yendo al Camp Nou. Cuidado. No, sí que digo cosas malas. No me jodan, lo que pasa es que no soy tan hater como Quentin. O sea, yo por momentos pensaba que prefería que perdiese al Barça que ganase Koi. El Barça hace más grande la competición, siendo el segundo. Pues ya está. Claro. Hostia. Man, nunca olvidaré el día que que Quentin prefería que perdiese el Barça aunque eso perjudicase a Koi. ¡Cállate! Que eso me lo echaron en cara y tenían razón, eh. No pasó nada. Fue durete eso, eh. Una traición dura. A mí eso me dolió, Toad. Porque encima es Barça de eSports, tío. No lo entendí. Bueno. No lo entendí ese día, Toad, te lo digo en serio. Todos nos equivocamos, ¿no, Wendy? No, no, no. Sí, yo siempre, yo siempre. No, si me lo dijiste en el DT, quedó bien claro. Ya no sé yo eso. Tiene que volver el DT, eh. Tiene que volver, eh. En la vida, en la vida, uno aprende de sus errores. Yo, como me equivoco todos los días, todos los días aprendo. Poco, pero… Poco dice encima. Claro. No, que aprendo poco, digo. Ojo, ojo, la magia de Kuz, eh. Mira. Cuidado. Nada, pero este salto es pocho todavía. Le falta un poquito. Mira, se queda corto, claro. Aunque el stun es muy bueno. Oye, oye, oye. No, no, no. Por ahí ha marcado el territorio, Kuz. Ya lo he dicho, estate atento. La regaló la línea a la misma, a Vidi. Cuentín, ¿te lo pasaste bien en el DT? Yo me lo he pasado muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Y además yo creo que la gente que trabajaba allí conmigo lo puede confirmar, vaya. O sea… A ver, era todo. Toda se ríe, no dice que sí. Oye, ¿todas? ¿Y esta venta? Joder, porque es… Es todo. No, no se moja, eh. Oye, que me está vendiendo. Que me está vendiendo, todas. Que es verdad, coño. Yo veía a Quentin ahí feliz siempre. Lo que pasa es que es verdad que Quentin se pega unas palizas. Bueno, o sea, sigue pegando, ¿no? Para ir y volver. Pero… No pasa nada. Estoy en mi prime. Ahí no lo pasábamos. No físico, pero estoy en mi prime. ¿Considerías que estás en tu prime, Quentin, ahora mismo? La verdad es que en varias cosas sí. A ver, no sé si en todo, evidentemente. Nunca se está en todo. En las cosas de las que eres consciente lloro. En buen momento, buen momento. Sí, sí, sí. A ver, ¿podríamos estar mejor? Pues sí. Sí, pero estamos muy bien. Ahora, Quentin, eres mucho más feliz que antes. Sí, sí, sí. Pero sin duda, además, eh. O sea… Me alegro, me alegro, Quentin. Me alegro. Es que Koi le ha dado muchas alegrías. Y Porcinos también, eh. Ya. Buah, Porcinos yo lo disfruto. Está muy subido la porcineta, eh, Quentin. Porcino nos ha dado muchas alegrías, pero en el momento clave nos ha faltado ganar los penaltis. Pero es un aprendizaje de Dios, lo tengo claro. O sea, esto todo es un aprendizaje. Si yo soy el protagonista del anime, en algún momento tendré que ganar. Soy como Naruto. Es lo tan desmordable que se dice. A ver, a Dev le costó… Nunca se sabe. Fíjate. A Dev le costó muchísimos años. Por eso, por eso. Y al final, mira, historia de película. Hay que seguir ahí al pie. A una mala, siempre haces la de… Este es el último split, luego nos retiramos y la ganas seguro, ¿no? Buah, esa amenaza suele remate. Si no gana porcinos, me voy. Si no gana porcinos, me voy. Qué buen salto esto. Qué buen salto. Fras de Yagao, sí señor. Y le había avisado Kuz, eh. Se lo había hecho el anterior diciendo vigila, que te voy a apadrear. ¿Por qué está jugando ZAK, Mindfreak? ¿Cuál es la explicación detrás de esto? Literalmente porque le ha salido de los cojones. O sea, no hay más explicación. Quiero decir, no ha jugado en ningún… O sea, jugó ZAK Canyon en la LFK. Él no ha jugado en ningún ZAK en todo el año. A ver… Se ha puesto contra Billy… El concepto de ZAK mola, ¿no? Ya, por eso. Sí. Hay que decir una cosa, Enfric. El mejor jungla de Corea en verano tiene esas cosas. Ahí va, espérate. El muro de la tejedora va a tener que flashear aquí. El support de Billy Billy. No, ha vigao. Kuz, que tiene la pasiva. Kuz, que puede perder la pasiva. Último golpe. Kuz, que puede sacar los mocos o no. No va a sacar los mocos a pasar. Y se la pela. No se muere nadie. Mientras tanto, Llagau solo en medio, solo completamente. Ya, en verdad que no hayan conseguido matar ha sido duro, eh. Porque la rotación de… De Bididi… Él ya sabía que iba a perder una placa y una wave, pero no haber conseguido matar en bot. Ya. Buenas noticias para Billy Billy. Mira, hay una… Bueno, espérate, vale. Ahora que no parece que pasa nada… Hay una cosa que me habéis dicho antes, que si ahora soy feliz tal. Mira, yo ahora soy muy feliz, pero… En unas semanas, bof. ¿En unas semanas qué? ¿En unas semanas? Estás arriba de la ilusión, eh. En unas semanas… O sea, hay algo en el futuro que yo noto que es verdad que ilusiona a Quentin. No sé qué será, de qué tema… Personal, algo… A lo mejor son varias cosas. Todas, eso no lo sabes. Yo lo noto ilusionado a Quentin. En Viaja a Corea, ¿no? Claro, eso es una de ellas, sin duda. Sí, sí. Sí. Ah, pero hay otra cosa que te ilusiona, Quentin. Hay varias. Eh… ¿Sí? Sí, sí, sí. Algo en 2024. Este es guapo. 2024. Mañana es la que voy a idear, Toad. No lo has visto en tu vida, tío. Mañana… El pájaro vuela. Cuidao. Toad, mañana el pájaro vuela. Sí, hombre. Mañana vuela el pájaro. Toad, mañana el pájaro vuela. Te lo aviso ya. Haciendo F5 al perfil de Koi Sevilla. Se viene. No, no, no. No tiene nada que ver con Koi, chaval. Ya, bueno, pero lo va a hacer. No tiene nada que ver con Koi. Es una cosa personal. Yo solo te digo que de aquí a 20 minutos tenemos TikTok. Lo va a hacer, lo va a hacer y lo sabe. Nada, menos, menos. Está secando ya. Es una cosa personal, tío. ¿Qué pasa, tío? Que no todo tiene que ver con Koi. Ibai dice en su co-streaming que mañana el pájaro vuela. Bueno, es que el pájaro vuela todos los días. El pájaro tiene que vuela todos los días. Eso te ha jodido, ¿no? Si no, no come, ¿no? ¿El heraldo quién se lo ha quedado? Pues creo que se lo ha quedado Kati, pero no sé si lo van a poder recoger. El que se muere, el que se muere, el que se murió. Primera sangre, Kaisa. Esto es horrible, eh. Ayming está en su prime. No han recogido el heraldo, ¿no? No. No, no lo han podido recoger. No, no, no. No, no lo han podido recoger. Bueno, primera sangre a Ayming, eh. Mola, mola, mola. ¿Tiene buen nivel, Ayming? ¿Crees que es bueno? Sí, sí, sí. O sea, realmente empezó… Primavera no muy bien. Kati dependía mucho, ¿no? De Billy Dee, de King, de las sololíneas. Pero ha acabado siendo el mejor del equipo en verano. Al final de verano ha acabado siendo el mejor del equipo. Hay que decir, Ibai, que lo que yo digo del All Protein no es broma. Ah, Kati Rolster ganó los cinco roles en Corea en la votación. Sí. Para mí fue un poco fumada, pero varios de ellos… Para mí también, pero lo ganaron igual. Teniendo en cuenta que se vota la fase regular… Recordemos que Kati quedó primero, eh… Eh… 17-1. Hostia, hostia, MyFree. Tú eres un mentiroso de categoría, tío. ¿Qué? Habías venido como que Kati eran aquí los piernas. ¡Cuántos malos! No, coño, pero luego… Luego pechearon, luego pechearon. Luego, cuando han tenido que jugar en playoff, Gen.G les ganó y igual les ganó. Ya, bueno, pero coño, se ha hecho un 17-1 en temporada regular y el mejor roster de la LCK han sido estos cinco. Joder, macho. Sí, pero la votación acabó siendo un poco meme al quedar terceros. Ya, ya, pero hostia, tío. 17-1 en la temporada regular de la LCK, estos tíos saben cosas, coño. Pero se habías vendido como que poco más y… Y eran gilipollas los cinco. Joder, macho. Várate, la otra que perdemos. Madre mía, tío. Es que… No, no, o sea, es buen equipo. Yo pienso que es buen equipo. No le va a dar, yo creo, para ganar el Mundial. Ojalá, me haría mucha gracia que ganase. Es que la aspiración es esa. Bueno, es buen equipo, pero comparado con quién. Bueno, con el mejor. Ah, vale. Yo digo con Fnatic, yo digo con Fnatic. A ver, yo creo que K2 es mejor equipo que Fnatic, yo creo. Ya. ¿Y mejor que G2? Pero… Pero… El G2 de hoy no lo sé, eh. Están ahí, ahí. Cuidado, yo creo. Cuidado. Para mi top cuatro, eh. Bueno, Quentin también te digo. O sea, Quentin es otro mentiroso. Le digo… Entonces, G2 si gana Down 1 a Keity y me dice… Sí, y a T1 también. Me lo ha dicho hace media vez. No, no. Yo he dicho, yo he dicho… Está depresivo. Yo he dicho que el G2 de hoy, yo creo… Vaya inteada, tú. Vaya inteada de mi amigo Kuz. Vaya inteada de mi amigo Kuz. Ahí están los mosquitos en el suelo. Se va a morir. Kill para Maokai. Vaya inteada de mi amigo Kuz. Tiene que correr todo Keity. Porque la ha liado bien el avance retorcido. Van a seguir y van a buscar otra y la van a conseguir Shaya, que va a matar a Kaisa. Se la lleva fácil él. Dos por cero para el equipo chino. Bididi esperando para tirar las piedras, pero yo creo que no va a tener daño para matar a nadie. Dragon para Bilibili. China podría hacerse un 4-0 en el día de hoy, eh. Ojito. Que lo que yo digo es que el G2 de hoy, yo sí creo que puede ganar a todos los coreanos menos a… A ver, a Genji no lo creo. A uno lo ha ganado y a los otros dos yo creo que sí. Ahora, si yo tengo que valorar… A quién pongo favorito de cara a ganar un Mundial. Yo a G2 no lo pongo antes que la mayoría de chinos ni de coreanos, lo siento. O sea, lo pones top 6 a G2. Sí, 6, 7, 8, 5… Depende del día. 4 incluso. Es que depende contra quién de enfrente si el bracket. Hay Kuz que se ha calentado. El sorteo va a ser vital, eh. Claro, es que… Es calentada de Kuz, de manual esto. ¿Pero qué ha hecho eso, en plan? No, no sé. En su cabeza parecía espectacular, pero no sé qué había en su cabeza, la verdad. No, pero con Alistar… O sea, con Zag es verdad que apetece saltar. Sí, 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 me pasa, me declaro culpable. Hay que empatizar con Kuz, porque dices que tengo un buen salto, me meto entre 4 y ya, pero ahora estás muerto, ya, ya. Pero no lo he pensado, lo siento. Te vienes arriba fácil, ¿no? Más que… Lo vives mucho. Ah, él está mostrando confianza. No se había jugado un Zag en todo el año y se lo saca ahora contra ViriVili, le da igual. En el Mundial. Podría haber sacado el Diego otra, vamos. ¡Vamos, mira! Allá vamos otra vez. Oh, este salto es buenísimo por parte de Kuz, qué bonito. Qué bonito. Con el salto, se incorpora acá y saca todo. Sí, 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 sí. ¿Cómo le sabes? Sí, 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 sí. Lo veníamos diciendo, eh. Qué buen Zag tiene, sí, señor. Qué bien, qué bien. Lo veníamos avisando. Una buena, otra mala, salta otra vez, va otra vez. Qué bonito el salto. Está haciendo lo que le sale de los cojones. Qué bueno eres, lo decíamos. Qué bueno eres, chaval. Qué bueno eres, chaval. Es mágico. Lo decía Enfrique, qué buen Zag tiene este tío. Sí, sí, sí. Lo ha dicho, lo ha comentado. Le apetecía que jugase el Zag, pues va a saltarse la pena, mi padre. El puñetazo al aire. ¿Qué está pasando por ahí? Llagao se está pegando con BDD. Le está reventando BDD. Llagao se tiene que ir el equipo coreano. Y mientras tanto, King, que va a sacar placas en medio. Bean las va a sacar arriba. Se va a quedar Katie Rolster. 1.400 de oro por delante. En este Ligue 1, minuto 13. Recordemos, último partido del día. Octavo partido del día. Después de esto, llegará el sorteo del día de mañana. Así que quédense, señores, porque viene lo más importante. Ahí está el salto de Kuz. Muy bien. La cazada, la verdad, es buenísima, Sobreón. Las cosas como son. O sea, que aquí, my freak, yo creo que el Zag sacando dividendos, cobrándolos. Sí, sí, lo ha hecho muy bien. Y luego, claro, se ha quedado Shun como para defender la posibilidad de Dive. Y a Zag se la plaza. Se ha dormido Shun, la verdad. Se ha tirado pa'lante, combito de Legends, el combito de la talilla. Se está moviendo bien, eh, BDD. Es una cosa que decía antes, de que no reempieza los canos. Pero es un cachondo también. Aquí se nota un poco que no estás acostumbrado a jugar contra Zag, ¿no? Tienes que respetar mucho más a este campeón que si estás jugando contra un Jarvan. Porque el combo tiene menos rango, lo ves venir. Si no tiré la ulti, no es una amenaza realmente. Pero al Zag lo tienes que respetar mucho más que a otro tipo de junglas. Es que si te gacha Zag y no tienes flash, estás muerto. Y más con el follow up que te puede hacer Rakkan. Sabes que si está a rango 100 %… ¿El Rakkan te puede hacer follow up también en la Kaisa? Sí, sí, la Kaisa. Lo importante es que haya al menos un carry que te pueda hacer follow up para meter el daño suficiente para matarlo. Al final, el Zag y el Rakkan solo probablemente no maten a nadie. Pero si hay un carry que puede hacer follow up para rematar, lo puedes aprovechar. Y la Thaliyah lo puede hacer eventualmente. Y la Thaliyah lo mismo, correcto. Sí, sí, sí. La compo realmente tiene sentido, ¿sabes? Nada, como me gusta el viejo en pija. Sí, por lo que sea, Toad no. Han hecho buen draft, ¿no? Sí, sí. O sea, no… No se ha sacado realmente un Zag porque sí. O sea, hay un motivo para funcionar mejor o peor, pero hay una reflexión y una lógica detrás. Si gana Corea, terminarán 3-1 el primer día. China 3-1, Europa 1-3 y NA 1-2, porque no está Golden Guardians. O sea, que tienen un equipo menos. Ese sería el primer día de Mundial, más la derrota de Gigabyte Marins 0-1 para el único equipo vietnamita. Recordad que es el único equipo que no es de Europa, Norteamérica, China o Corea, que son las cuatro grandes regiones del mundo. Solamente hay un equipo que es Gigabyte Marins. El Heraldo para tirar la primera torre del partido. Muy bien, Keithy Rolsten. Y encima medio, con una Thaliyah. Muy bien esto. Muy bien, muy bien, la verdad que sí. Importante para seguir rotando. Taliyah y Kaisa. La Kaisa también aprovecha mucho. Poder pushear y moverse, teniendo la ulti, también lo aprovecha mucho. Es que ahora… Hace reasignación de líneas. Juegas alrededor de la evolución, que por cierto, creo que ya tiene la Kaisa de la Q. Y empiezas a jugar con eso. Push de medio, tienes un Atrox en una línea, Taliyah en otra y el Zac también es buenísimo para poder bamear, entonces… Por cierto… Es muy combo de divear, eh. Permanentemente. Sí, sí. Estaba pensando que los que han ganado hoy son seis asiáticos, un norteamericano y un europeo… Correcto. Por lo tanto, es casi seguro que pueda haber un Corea contra Corea o un China contra China o lo que es 100 % seguro es que haya un… O sea, una de estas tres. O Corea contra Corea, o China contra China o Corea contra China. O sea, eso mañana va a pasar seguro. Seguro. Sí, porque al final hay… Por una cuestión de combinación… Hostia, el teleport, cuidado. Igual es un poco caminado, eh. Cuidado con el teleport de King. El teleport de King casi de muy mal. Entra con todo. El salto es muy bueno, pero no le puede seguir nadie. ¿Quién le había liado? Aún así, ya han matado a Maokai. Aún así, ya han matado a Maokai. Eso que la jugada había sido mala. ¿Dónde va? Con el daño de los poléctiles. ¡Hola, qué bueno! A punto de matar a On… A punto de matar a On… Eimin se va a llevar el dragón Katie Rolster y mira que el teleport había sido malo. Así que mañana Quentin va a ver ahí a Harana, eh. Va a ver… Ya te digo, eh. Va a ver duelo de asiáticos seguro. Si lo bonito, Ibai, es que ahora vamos a tener todos los días duelo de asiáticos. Porque incluso los que han perdido… También pueden darse ahí. Mañana van a perder asiáticos, evidentemente. Se van a enfrentar entre ellos. Sí, evidentemente. Y cuando lleguen los mejores de tres, por pelotas tiene que haber alguno. No te iba a decir que todos… Mañana invictos quedan cuatro. Quedarán cuatro mañana de invictos. Claro. Y es probable que también lo que pase mañana es que ganen Europa y NA porque se pueden enfrentar entre ellos también. O uno ha llegado a la mares, por ejemplo. Alguno tiene que ganar seguro. Alguno tiene que ganar seguro entre Europa y NA. Entonces, al final… Esto es un poco el reescalado, porque los que pierdan… Al final, los que han ganado hoy, lógicamente, tienen mucho ganado por una cuestión de que ya han visto el escenario, han podido ver los drafts… Que, por cierto, como ya hemos dicho, los drafts de la mañana no se han parecido nada a los drafts del final. Ejemplos tontos. El TAC, ¿no?, por ejemplo. Y el tema es que ganar hoy puede hacer que pierdas mañana… Que pierdas también la ronda del 1-1 porque no dejan de ser mejores de uno. Y… ¿Te encuentras con un… Coco, un rival difícil, en ronda número tres? O, bueno, cuatro. Llega el muro de la tejedora. Hola, saludos. ¿Qué tal? Buenos días. Flash, chao. Flash, chao. Sigue Atrox. No va a llegar. Se va. Sin ningún tipo de problema casante. Eso sí, tiene que gastar el Flash. Pero no ha sufrido demasiado para poder irse de esta situación. Casi 2.000 dólares arriba. Katie Rolster. Uno a uno en dragones. Minuto 18 y medio. Por favor, diosito lindo. Que esta sea la partida del minuto 45, nos lo merecemos. Estamos llegando a la novena hora del streaming, por favor. Nos merecemos terminar el piquen. El dragón que más ha salido, infernal. Oye, cuidado que el océano, Quentin, no está tan mal, eh. El océano está a tres del primero, Quentin, eh. Está remando poco a poco, eh. Es que hoy hemos tenido el alma en la partida de G2 contra Daewon. Ahí se ha remado mucho. No, que va, si no se ha hecho ninguno. Sí, Carlos Daewon, sí. No, 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 pero ha habido un alma donde no ha habido ningún océano. Ah, ya, la de Genji con GAM. La de Genji, alma de uno, pero cero dragones de océano. Me cago en la madre, que me parió. Hostia. Va primero el infernal y no ha habido ningún alma hoy, infernal. Bueno, pues ahí estamos, Quentin, ahí estamos. Oye, estamos ahí a tres, eh. El piquen remonta, va. Va, 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 va. Xbox 5. Se empieza a jugar… Se empieza a jugar Nautilus, macho. Esto es V1, esto es V1. Bueno, si nos meten un V5 después de nueve horas de LoL… Acuén tiene que sacarlo en camilla. ¿Hay un médico en la sala? Sí, sí, sí. Bueno, eso por suerte en casa tengo, pero sí, sí, sí. Ya tienes un médico ahí contigo a las 24 horas del día, ¿no? Vida de burgués madrileño total, ¿no? Ahí lo tienes al médico. Y además, tengo el típico busca por si me pasa algo, claro, claro. Hay que contar todo. El busca. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Que me he caído! Te pones a chillar. ¡Eh! ¡Eh! El mismo grito que cuando alguien de Tijuana intea. El mismo. Eh, hoy no he chillado, eh. Estaba… La procesión se lleva a veces por dentro. Se ha ganado fácil, Quentin, que eres muy bonito. No, no se ha ganado fácil, no me voy a vender en la moto… Más de 36 minutos, no es ganar fácil. No, pero son 36 minutos para darle espectáculo a la gente. Ya, sí. Espectáculo. Espectáculo lo hemos dado nosotros. No… Yo estoy con Mindfreak, eh. La vida queda el show, eh. Y lo digo completamente en serio, eh. Pues que den show u otros equipos. Yo quiero estar tranquilo. Bueno… Está bien, es verdad. Está bien, es verdad. También te digo, si tú ves que vas… Y tranquilo no quiere decir que solo ganas. Si ves que te meten una paliza, sabes que se me ha parado perdido. Pero los… Las emociones fuertes… No. Oye, está Billy… Ya tenemos una edad. Está Billy más cerca en el marcador de lo que pensaba, eh. La verdad. O sea, están ahí. Están ahí, ahí, ahí. Es verdad que… Eh… Solamente ha habido una torre para un equipo, dos para el otro. Es verdad que en el marcador de torres no hay diferencia. Pero puede haber un partido igualado aquí, eh. Alma de más geste, 1-1 en dragones… Cuidado, eh. Cuidado, 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 eh. Cuidado el pick en Quentin aquí, partida larga… Tranquilos, calma, calma. Hay dos grandes ventajas. La primera, efectivamente, como tú bien dices, que hay igualdad en el marcador de oro. Y además, las dos homes tienen buen escalado. La segunda, hay un dragón en cada equipo. Así que hay más posibilidad de que salgan más. Sí. Y aparte, mira, el dragón gesteck creo que va último. O de los últimos. O sea, que… Sí, sí lo va, sí. Sí, sí. Vamos a ver qué plantean los dos equipos, porque puede haber pelea en el dragón. 27 segundos, último partido del día. Después de esto vendrá el sorteo. Tres de la tarde, hora española. Ni tan mal. Acabamos ya… Oye, a una hora más o menos decente. A una hora que la gente se puede ir incorporando al co-streaming de los mundiales. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Última y desay, ya me voy. Chao. No quiero saber nada. Hostia. Llega Zach con todos. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Kuz, que se va a ir. Cuidado con esto. Se da la vuelta. Kuz, en problemas. Kuz, que tiene la pasiva. Kuz, se mete contra todo el mundo. Kuz, se puede morir. Flashea. Se queda un golpe. Se muere finalmente. La kill se la queda. Llega en calciante con todo. Esta team va a ser muy buena para el equipo de Bilibili, porque también ha caído Bidididos por cero. Para el equipo chino, liada de Katie Rolster. Ahora el dragón está vivo. El Nashor también, a ver a por qué van. Hay enteada de Katie, eh. Eh… ¿Por qué han comiteado ahí? Porque Kuz se ha pegado una calentada espectacular. Otra vez, Kuz. Va a hacerlo otro… No, creo que vuelva a saltar, ¿no? ¿Va a saltar? ¡Oi, booo! No, se le quitaron las ganas. No, 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 no. Ni tan mal, ni tan mal para que te guste. Reset, reset, reset. Yo creo que ha dicho, ha gastado ya la ulti y el flash, voy a entrar. Bueno, no podían hacerle follow up. Es el típico de… Sí, sí, tú vas a llegar a la de carry. O sea, tú puedes saltar si quieres con el tag y lo vas a alcanzar. Pero el resto de tu equipo, ¿cómo llega ahí? Bueno, aparte que ha flashado instantáneo y la jugada se ha acabado. Bididi, que ni estaba, ha llegado tarde. Va, una jugada muy forzada por parte de Katie Rolster aquí. ¿Quién se ha quedado por él? O sea, la Kai'Sa no puede ni pegar. Rarita, rarita la team fight de Katie aquí. Rara la team fight de Katie. Ha recuperado con esto la diferencia de oro que tenía Katie y la ha recuperado Bilibili. Sí, sí. Es que Bilibili es un equipo duro, eh. Bilibili está claro que va a ser un equipo… Nueve de daño, eh. Ha hecho en la última team fight of Zach. Grande, nueve de daño. Pero ¿cómo nueve de daño? Con la Campo de Fuego Solar. Y empieza en el Nashor. Se la pela. Se la pela a otro nivel. Empate total en el marcador de oro. 23, 40 de partido. Empieza en el Nashor. Kuz, que creo que tiene la pasiva. Tiene el flash, tiene el salto. Kinn metiendo un poco el pecho por delante. Kuz, que sigue en el Nashor. Como dice Quentin, es malo con avaricia. Madre mía, Kuz, la liada que está haciendo. Tiene que saltar. Se va Kuz. Uno de los jugadores favoritos de Quentin. Se quedan. Bin, que se va. El Nashor se resetea. Salen todos los jugadores del equipo del pit y el sigue en el Nashor el solo. O sea… A mí este tipo de jugadores me gustan. Anárquicos, Quentin. No tienen reglas. Deciden ellos. Locura, rebeldía. Me gusta, Kuz, eh. A ver, sí que es verdad que el orden… ¡Mira la cazada! A ver. ¡Mira la cazada! Si le da la W, sí. A ver. No, no. No. No, se está yendo, se está yendo. No tenía summoners, eh. Se la podría haber jugado a la Kai'Sai. Es verdad que no sabía muy bien dónde estaba el resto del equipo. Pero se la podría haber jugado, sí. La verdad que me sorprende bastante la partida que está haciendo Kuz. Porque me da la sensación que ni él mismo sabe por qué ha piqueado a Zak. Es decir… Yo creo que le ha picado porque le apetecía… Se ha arrepentido. No, porque… O sea, van pasando los minutos y no hay nada en concreto por lo que pienses que ha podido piquear a Zak. Es decir, simplemente le apetecía… Salta y tiene engage. Pero no hay nada que tú digas… No, es que le jode particularmente a este campeón. O sea, bueno, a Jayce, sí. Le puede joder, como le puede joder una Sejuani también. Un Jarvan, amigo. Pero… No sé, no hay nada… Pero está más guapo, ¿no? En plan… Sí, sí, pero… Está divertido. A mí ya me gusta que se juegue Zak y campeones en la jungla un poquito diferentes. Estoy un poco cansado del spawn de McCoy y Sejuani. Ahora no nos podemos quejar, porque está apareciendo Lee Sin, está apareciendo Jarvan, está apareciendo Taliyah también… Si fuera así todo el año, está muy divertido. Yo estoy de acuerdo. El Zak de vez en cuando mola. También un año de Zak aburre, pero un año de Sejuani, macho… Sejuani bastante desaparecida, por lo general. O sea, se ha piqueado, se banea, pero ha perdido un poco de prioridad. Ha perdido un poquito de prioridad, Sejuani. Que de vez en cuando aparezca un… un Fidel, ¿no? Un Rammus o algo de estos. Buah, imagínate un Fidel, hostia, buen tipo. Es que sería soñar. Rammus sería increíble. Un Rammus, tío… Tú imagínate, un Ramón en el Ruedas dándolo todo. Rammus nunca ha estado en el meta, realmente. En el meta, como tal, nunca ha estado de… Es un personaje que… Bueno, ahora, por ejemplo, en el parche actual de SoloQ, es meta. O sea, si hubiese competitivo… Está todo roto, eh. Si hubiese competitivo ahora en el parche que hay en el live, sería meta. Lo que pasa es que ya lo nerfearán para el siguiente parche. Premade con Toad, banea del Rammus, chicos. Hay campeones que no pueden estar en el meta, Toad. Eso también es verdad. Es así. El Rammus nunca lo han dejado. El mismo a Mumu. El mismo a Mumu, en cuanto aparece un poco, lo nerfean. Sí. Tengo en el meta de competitivo, eh. Obviamente en SoloQ, no lo que Juanlo se haga los cojones. Pero… Bueno… Por cuanto están bien, lo van a nerfear, no hay más. El Master Yi tampoco le dejan. Claro. Sí. Es que… Estalló con el Funnelik en su momento, pero… Ya. Y le dieron hachazo también. Si Maestro Yi está en el meta de Mindfreak, significa que el juego está muy mal. Yo creo. Significa que en SoloQ va 20-0 todas las partidas. Ya. Sí, eso es verdad. Porque son campeones difíciles de jugar si el otro equipo está bien coordinado. Claro, el orden es lo importante. En contra… De hecho, decían todas lo de la Mumu… Recordemos que a Mumu, en su día, cuando recibió su primer gran nerfeo en los últimos tiempos, se hacía el Nashor solo, eh. A ver. Este sí que se va a hacer el Nashor solo. Este sí que se lo va a hacer solo, Eimin, que se incorpora. Lleva el teleport a la espalda. Tiene que comitar. Tiene que comitear. Ya no les queda otra para tener que flashear. Bin, que está ganando mucho tiempo. Se muere. Llega el golazo de Jayce. Flashea con todo. Eimin se puede dar la vuelta con todo, que tiene muchísimo daño. ¡Cuidado, que tiene muchísimo daño que ha hecho! ¡Multi de Sanya! ¡No me lo puedo creer, recoger las plumas! ¡No me lo puedo creer, la W, la Irene! ¡Llega Maokai, Maokai, Maokai! ¡Ha completamente fumado! ¡Se ha fumado un pintillito! ¡Llega con todo ahora Billy Billy! Para hacer el contraataque, Kuz que diría… ¡No tiene daño! ¡Ulti de Rakan! ¡Aquí no hay daño, se tienen que ir! Vaya, Teamfight, acabamos de vivir. ¡Qué puta fiesta! Que tiene muchísimo, muchísimo daño. ¡Qué nivel de los asiáticos! Pero Shun nada, Shun ya no llega a nada. Oye, ¿cómo puede ser… Que On le saque dos niveles al Ejens, ¿qué ha pasao? Sí. Pues es verdad, es curioso, ¿eh? Claro, es que el resto más o menos va even, ¿no? 14, 16, 15… Pero… O sea, pegas la remada de tu vida, mecánicamente un gran de aiming, consigues la kill y al final vas a perder a Drake. Claro, escúchame, tiene que hacer algo Kitty Rostro. Está añadido a Nashor, eh. Claro, no le sale rentable. Tiene que forzar Nashor. Es que si se hacen el dragón de gratis, no le sale rentable. Tienen que irse… Este tío, ¿qué haces? ¡Acomad una tretico, porro! ¡Se ha comido un tretico, tretico! Además, Ibai, el dragón es dentro de cojones, ¿eh? ¡Es ingenio! Se va a acabar el Nashor antes del dragón. Sí. Pero es ingenio. Bueno, le va a salir bien. A ver, una cosa. ¿Creéis que sale rentable para Kitty Rostro? ¿Qué hace? ¡Una puta polla! ¡Una polla y se va! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Una polla y se va! Le… 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 Es que fijaros… El Igrend no corta el back. No, no. Mirad dónde empieza el Aatrox y dónde lo acaban matando. Ya. El casante aguanta mucho, eh. O sea, han empezado a pegar al casante casi en la torre. Y han llegado hasta el tier 2 azul. Y aquí… Vamos a ver lo que hace Ymin, porque es espectacular. ¡Uy, qué bonita sacude Aatrox! Le ha salvado la vida. ¡Reviento también a Saya, eh! Increíble, eh. ¡Oh! ¿Por qué ha metido el básico al Minion? No sé por qué, eh. Creo que mataba a Saya, eh. ¿Sabes por qué? Porque probablemente ha hecho auto-attack y no ha medido la distancia. De todas formas… Eh… Decir que esto también creo que es culpa de Ymin, porque… A ver, lo veremos ahora con los objetos, pero os juraría que sigue sin Lord Dominic y que ha priorizado a los objetos de ataque. Se ha hecho el Huracán. Claro, para tener esa velocidad de movimiento de la E evolucionada y vuelves invisible, que yo no creo que sea mal… Pero para lo tal casante… O no ha fallado la Q. ¡Que se ha hecho un GA! Es un sinvergüenza. Eimin es un sinvergüenza. Hostia, se ha hecho un 4-Nanger y se va a pelar. Estras casantes el mes que viene, tú. Rarite, ¿no? Rarite. Hostia, me voy a decir, me voy a contar. El Huracán está bien, pero el GA después ya… No, no, no lo necesita. El Ignando corta el back, ¿verdad, gente? Es que si tienes escudo, no creo que lo tenía el Rakan. Lo que no corta el back es si te quitan el escudo. Eso es. El daño del escudo no corta el back. Le tendría que haber dado la Q. Ha fallado la Q, le ha tirado el Ignite, le ha respawneado al Rakan el escudo y no le ha hecho daño a la vida. Entonces, ha baqueado. Hostia, hacerse Warian Angel antes que Lord Dominic, que es de ser un poquito arroba con Tim Lole. Lo digo en serio. Y os digo una cosa, Katy Rooster ya puede aprovechar el Nashor, porque el segundo Dragon Hextech y estar a uno del alma duele. Lo digo en serio. Te puedes arrepentir en… Es que les quedan 50 segundos de Nashor, eh. O sea, PRI-Li la jugada es buena para Katy Rooster, pero el alma Hextech puede ser clave. No sé yo, eh. Sí, sí, el alma Hextech te puede ganar el partido perfectamente. No sé, no sé, no sé. Cuenti, se viene… Estaba claro que esto iba a ser fiesta. Estaba clarísimo. Se viene la de 45, chico. Party hard, eh. Oye, oye, oye. Pero realmente está siendo un partidazo, o sea… Sí. Y solo llevan 6 kills cada equipo, realmente, eh. Ya, también es verdad que las partidas de élite… Los playeris escapan. Las partidas de élite son… Alderillo. Muy poquitas muertes… Bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, de verdad. Nada, partidazo, partidazo. Ahora entramos en el terreno Kaisa. Cuatro objetos, dos evoluciones… Se viene tier 2 con la ulti de la talilla, yo creo. Contra casi cuatro melés, depende del Jayce. Ojo con Shun ahora. Ojo con Shun ahora, que se había comido el puñetazo de Zac. Cambio de idea, eh. Van a medio. Pensaba que pasaba algo, nos ponían la cámara aérea, pero no. Simplemente quieren que veamos cómo están manejando las oleadas. Se ha acabado el Nashor, eh. Ahora se puede arrepentir. Viene con todo el engage. Kassante con todo. Quiere buscar la jugada. Vamos a ver si lo consigue, porque esto le puede salir muy bien. Kassante haciendo todo. Se para la retransmisión. Amy tiene el Guardian Angel. Por eso se lo ha comprado a Quentin. ¿Para qué? Para nada, porque se vuelve a morir. La kill se la va a quedar Shaya. La kill se la va a quedar Shaya. Y esta teamfight es para Bilibili, racha de asesinatos para Shaya. Maokai, que se ha llevado la vida de Taliyah. Aquí carrileó la teamfight. El bono de Binflasheo con la cuarta kunokap. Y se llevan la teamfight. Lo bueno, para Katie Rolster no hay ningún objetivo. No hay ni Nashor ni tampoco la El Majestec. Eh… Aquí tenemos la jugada. Pillan a Amy. Es verdad que sin flash, pues lo ha hecho… Bueno, mi opinión, gran mérito de Bin. Y decía alguien en el chat que no se iba a hacer los dominis. Tiene razón, se ha comprado un espadón. Ahora tiene que pelear Katie Rolster por narices. Y se la pela. Porque en un minuto, en menos de un minuto ya, de hecho, tiene que salir el soul. Así que… Sí, sí, en el soul vas a tener que pelear. Bueno, van a matar a Casante mañana. Se va a hacer un wallmock. El problema que va a tener ahora para pelear Bilibili en el dragón va a ser que ni el Maokai, ni el Casante, ni la Rel tienen flash. Que son los principales a la hora de hacer engage. Sí, eso es cierto, eh. Sí, también es verdad que Amy no ha perdido el Guardian Angel. Solo el limpiar, no ha flasheado. Así que, bueno, en ese sentido no está mal. Pero jugada bastante mala para Katie Rolster, que de hecho está un poquito incluso por debajo en el marcador de oro. Y si contamos los dragones, todavía más. Porque esos dos dragones, Heztec, con posible tercer dragón, Heztec, tienen mucho valor para el equipo chino. Sale el alma, Heztec, para Bilibili. Un minuto para el Nashor. Esta puede ser la partida del minuto 45. Por favor, aguanten. Madre mía, Xayah, basta las trancas, eh. Xayah también tiene Guardian Angel. Cuatro ítems para Elk. Un jugador que hizo un MSI tremendo y que empieza el Mundial de la mejor manera también. Van a buscar la cazada. Cuidado con esto, le han cazado, no tiene flash. Dios santo de mi vida, On. Dios santo de mi vida, On. Eres un amigo. La cazada de Katie Rolster, maravillosa. Muro de la tejedora. Tiene que regalar Bilibili el dragón. Quizá lo quieren smitear desde lejos. Madre mía, que se acerca, salta a Zac con todo. Eh, Kuz, que lo quiere smitear. Y se lo va a llevar Zac, se lo va a llevar Kuz también. ¿Ojo? Flanqueando. Aatrox en el uno contra cuatro. Tiene que utilizar el cronómetro. Lo quieren matar. Qué bonito. Lo que ha hecho Casante. Se cura muchísimo. Se cura una barbaridad. Casante continúa buscando la kill sobre Aatrox. Lo que se cura Aatrox. No tiene ningún tipo de sentido. Creo que había llegado Redención también en el mismo momento. Se va a King. No hay alma Heztec. Dragón para Katie Rolster. Quentin puede haber. Puede haber partido de minuto 45, eh. Cuidado. Oye, 34, no ha caído ningún inhibidor. Vamos a ver el Nashor que sale ahora en 10 segundos. No lo ve claro Billy Billy porque con los portales el reset es rapidísimo. Así que mira, ya está ahí el Zac. Vamos a ganar el cangrejo. Tranquilamente. Esta partida puede ser esta, eh. Puede ser esta. Esta siguiente. Quentin, importante que no haya 5 por 0 o 5 por 1, por favor. Pelea disputada. Sí, 3 por 2 o 2 por 1. Vamos, calma. Un cazado como la Rel ahora. Tranquilidad. Tranquilidad y buena alimentación. Va, va, va. Para conseguir la de 45, yo creo que el siguiente dragón se lo tiene que llevar, Katie. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, porque así no entramos en zona de Elder. Sí, sí, totalmente. Claro, claro, claro. El Elder es un finisher de manual. Sí, pero el Elder llega tarde, Quentin. El Elder llega al minuto 43 aproximadamente. Ya, es verdad que con ese tiempo a 45 ya hemos llegado. Cuidado, eh. Cuidado, señoras y señores. ¡Legend! ¡Cácer cogiendo una papaya, chaval! Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Vaya día de los supports hoy, en general. Vaya support. Nivel de support raro. Nivel de support raro. Lo que se ha curado, Atox no ha tenido ningún tipo de sentido. ¿Ha llegado a la vez o no? No, no. Si no hay redención, ¿qué cojones? No, no hay. Se ha curado con el chupasangre más la Q. He dado por hecho que llegaba una redención, pero ¿qué cojones? No hay ninguna redención. Y el escudo del Sterak también ha sido intenso, yo creo, ¿eh? O sea… Sí, sí. Bueno. Bueno, el campeón está muy bien. Sanguinario para Kaisa, como decía Quentin. Hazte el Lord Dominic y le dice… No te hay puta idea, chaval. Se la pela. Esto que se resetea. Nos quita la señal. ¿Qué cojones pasa? Se va, vuelve. ¿Estamos en HD? Estamos en HD. Señoras y señores, los que hayan puesto el piquen, que hay una partida al minuto 45, que recen. Puede ser esta. El récord de estos mundiales es minuto 44. 43,58. Qué importante, Quentin, que vuelve el Guardian Angel. Por favor, que vuelva ya, Eimin. Que vuelva ya, joder. Me está poniendo de los nervios, te lo digo en serio. Le debe quedar que eso deben ser 30 segundos, más o menos. Como mucho, como mucho, que aguanten, que aguanten, que aguanten. El Nasr que ha salido, pero no se lo quiere llevar nadie. Primer China contra Corea en este mundial que está siendo tremendo. Igualdad máxima entre Billy Billy y Katie Rolster. No le queda nada para el Guardian Angel, puede ser clave. Todo lo que sobrevivan es importante. Que la partida dure, 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 por favor. La partida más larga en el día de hoy que ha durado… Ha sido la de G2, si no me equivoco. 42 minutos. También se ha quedado del borde del minuto 45. 45. Cuidado con esto, Kim, Kim, pero Kim, pero Kim. Pero, Kim, ¿por qué? Pero, Kim, ¿por qué? Pero, Kim, ¿por qué haces esto? ¡Se cura una barbaridad! Pero Kim se ha muerto… Cuidado, cuidado con esto y esto y esto y esto y esto. Eimin, 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 Eimin. Talilla viene con todo, no perdonese. Zac, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Aguantad, aguantad como podáis. Limpia oleadas, aguantad como podáis. Casante se lo lleva. Bididic intenta pegar como puede. ¡Fuera, fuera, Fuera, Cuenti! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Que no estamos tan mal! ¡Que no estamos tan mal! ¡Al loro! Madre mía la que lea Eimin, tío. La madre que lo parió, tío. Es una pelea, Ibai, bastante aceptable. El Nashor, eso sí, no se puede evitar, pero mira, dos por uno… Venga, Vendelheim, Taylor Dominic. Va, sí, eso es. Eso es, Eimin, va. Aquí King se ha confiado. Es un Atrox al final, no tiene flash, se cura mucho, tiene la E, pero es que te mueres, da igual. Ya, ya. Ha aguantado bastante rato, de hecho, pero… Al final no es suficiente y se ha tirado justo Eimin cuando el Jayce ha conseguido matar a Atrox. Y se ha hecho invulnerable con el Drac'tar. Sí. Eimin se ha quedado ahí como con rarete, ¿no? A ver, vamos a ver… También ha aparecido el muro de la tejedora. ¿Cómo se ha muerto Jayce? Quiero verlo. No, Jayce aquí ya está muerto. Ah, no, no, Jayce ya está muerto. Sí, sí. Bueno, no sé cómo muerto, pero se ha muerto. Sí, lo deja muy tocado, eh. Aimin no lo mata, pero lo deja muy tocado. Tiene que escapar hacia arriba y se ha encontrado con el Rakkan y con la Thalía. 20 segundos. Aquí va a estar el soul. No, no, pero esto va a ser para Bilibili. La madre que me parió. Kuz, róbalo, por fa. Kuz, róbalo, por fa. Kuz, haz el milagro, por fa. La Shaya no tiene nada, ¿eh? Solo tiene ulti. No, 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 no. ¡Tiene problemas! ¡Tiene problemas! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Emi se incorpora! ¡Se ha suicidado! ¡Me ha matado a Jayce! ¡Aguantad, por favor! ¡No matad! ¡No! ¡No acabéis! ¡Pero no acabéis! ¡Pero no acabéis! ¡Pero no acabéis! ¡Tiene que ser un 3x3, Quentin! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta mucho! ¡Esto me gusta mucho! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya está! Cuatro muertos. Ah… No, cuatro muertos. No me jodas. Y se van a hacer el Soul. ¡No, pero no tienen carries, no pueden acabar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡No, no, no termines! ¡No termines! ¡No termines! ¡28 Atom! ¡No termina! ¡Que no pueden acabar, que no pueden! ¡Que no pueden! ¿Seguro? Inhibidor de medio, ¿seguro? Está pillando el alma. Está pillando el alma el Maokai. Y ahora el Inhibidor y ya. No, no, no. Si el Maokai va… No me jodas, tío. Salen 14. No, no les da tiempo. Mirad lo que está en salir. Igual… Ya, ya, pero si el Maokai hubiese seguido, no sé si hubiesen acabado. ¡Lleva el Sergi Portal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! Ya, ya, pero quiero decir… Se acaba el Naso. Se acaba el Naso. ¡Vamos, por favor! En cinco sale otra vez. ¡No hagáis nada! ¡No hagáis nada! ¡No hagáis nada! ¡Joder! Todo lo que cuesta llegar hasta aquí. ¡Oh! ¡Dios! ¡Cinco minutos, Quentin! Estamos ahí, estamos ahí. Va, 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 va. A ver, van a esperar al siguiente Naso, ¿no? Tienen que esperarlo. Es posible que sí. O sea, no debería forzar nada a KT hasta que salga el siguiente Naso. Aún así, cuidado, eh. Ahora estará confiado Bilibili y es normal, porque tiene el alma Hextech que rema como un camión. Por cierto, no es Bilibili. El problema es que KT haga la jaimitada de Hacemos Engage. ¡No, no, no, no! ¡Quietecito! ¡Cuatro minutos veinte! Estamos ahí, eh. Cuidado. Ya está, por cierto, el TikTok de Koiz Sevilla, eh. La teamfight no parecía mala del todo para KT Rolster, pero claro, es porque Kud se ha quedado vivo, pero Kud se ha quedado vivo uno contra tres. O sea, que al final… Eh… No ha podido… El Kassant te pega una barbaridad, es increíble. Ya. Y el maokai está siendo dominador, eh. Con G2 también ha sido muy importante el maokai. Se veía haciendo TikToks, tío. Es que esto es increíble. A ver, lo importante es que KT pueda aguantar las waves. Si KT puede aguantar las waves… Hombre, sin Naso Quentin, ¿no? ¿No? Ya, el problema es que con el geste va pokeando el Jace y tal. ¿Por qué no hicimos el maokai contra Movistar Riders? Nosotros somos gilipollas. Ya, pues sí. No me jodas. Buena pregunta, buena pregunta. ¡Muy buen muro, muy buen muro! Buen muro, buen muro, sí. ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, 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 va! Y ahora reseteas. ¡A curarse, a curarse, a curarse! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Esperate al Nasr! ¡Esperate al Nasr! ¡Esperate al Nasr, Billy Billy! ¡No acabáis ahora! ¡Con lo que cuesta llegar hasta aquí, Quentin! ¡Por favor! Minuto 42, Quentin. ¡Aguantad! La partida más larga del día. ¡Aguantad! ¡Limpiad! ¡Limpiad! ¡Que no haya engage raros! ¡Vamos, vamos, Quentin, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A curarse, a curarse, a curarse, rápido! ¡A curarse! ¡Venga, resete! ¡Cállate al Nasr! ¡Sí, a base! ¡Rosetea, resetea! ¡Vale, vale, vale! Hay que aguantar que el Nasr no sea instantáneo, ¿eh? Es el punto, el punto que se hace. Tiene el juego, se acaba, eh. 5 por 0, 5 por 1 o algo así, se acaba, eh. Sí, pero que vayan al Nasr. ¿Se calienta? ¡No me jodas! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Vale, 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 ya está, ya está, fina, fina, fina. ¡Calma, calma! ¡Vamos! Puente, 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 el Nasr sale al 44 prácticamente. Ya está, ya está. Por eso te lo digo. Hay que aguantar un minuto. Tiene que ser… Tiene que ser… Que no hagan el Nasr y acabe ni instantáneo. Va, eh. La partida más larga del Mundial ahora mismo. Vamos camino de ella. La partida más larga es 43-58. Vale, van al Nasr. Por favor, aguantad hasta el Nasr. No me jodáis, tíos. O sea, no peleáis antes del Nasr. Con lo que cuesta llegar hasta aquí, Puente, no me jodas. Con lo que cuesta llegar hasta aquí, Puente, por favor. También te digo que si hacemos esta, ya estamos, eh. O sea… Ya está, ya está, eh. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Dos minutos menos, Puente! ¡No quiero ni mirar! ¡Sólo miro el tiempo! Unos 45. ¡Qué partido! Billy Billy, Katie, Rolster. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aguantad! Puente, la tejedora defensivo… Sí, 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 sí. No hay prisa. Por favor, Kuz, nada de hacer engage, eh. Uno y medio. ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, Puente, nunca habíamos llegado hasta aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Calma, calma! ¡Que no sea instantáneo! ¡Puente, 1-20! ¡La partida más larga del Mundial! Claro, y luego tiene que ir al Nexo, que hay tardar un poquito, eh. Pero no, que ya está, que ya está, que ya está. ¡Calla, calla! ¡Tad, calla! Se lo rushean, eh. Hay que entrar Katie, eh. ¡Hostia, vaya! ¡Pero que no hay que pelear! ¡No hay que pelear! ¡Dades el Nashor! ¡Dades el Nashor! Lo roba, eh. Lo roba Kuz. Lo roba Kuz. ¡Aaaaaaah! ¡Solvive! ¡Fuera! 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 ¡Qué salta de mierda! Contra el reloj, eh. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡45! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Una wave! ¡Una wave! ¡Una wave! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suicidao! ¡Zak, salta pasiva! 30 segundos. ¡30! ¡Va, 29! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos! ¡Vamos, Scottie! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale, estamos! ¡Estamos! ¡En qué segundo no acaban! ¡Estamos! 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 ¡Se pone Atrox! ¡Se pone Atrox! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Sí! 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 ¡Vamooos! ¡Vamooos! Lo hemos conseguido. ¡Gracias! ¡Vamooos! ¡Cuéntimo conseguimos! ¡Autobús! 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 ¡Vamooos! ¡45-13! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Han sobrado 13 segundos! ¡Vale! ¡Cómo viene la LPL, chicos! ¡Victoria para Bilibili! Joder. No me hago un chino y decir esto es que le deben a Bilibili, tú.